Segunda parte, señoras y señores, de la nota que hicimos con Pino Solanas. En este caso, el director de la película va a presentar un pedacito del tráiler con nosotros desde el Cine Club Municipal, Hugo del Carril. Mirá. Esta película es un gran homenaje a Córdoba, porque en Córdoba nació la madre de las superindustrias argentinas, la madre de la industria metal-mecánica. Fábrica militar de aviones, 1927, con el brigadier de la Colina, que fabrica en 1930 el primer avión con diseño y fabricación enteramente racionada. Y a lo largo de varias décadas fabrica más de 30 prototipos de aviones, y de alguno de ellos se hicieron 200 ejemplares, como el DL, 1946-1948. Y en el 47, la Argentina es el primer país del hemisferio sur en hacer volar una pierna reacción. Y en los años 70, es el cuarto país del mundo en colocar con un misil un ser vivo en la atmósfera y recuperarlo. El monito Juan, que era cordobés, y murió, pobrecito, el zoológico de Córdoba. Pero no hay cordobés que encontré que lo reconozca eso. Que sepa. Es decir, que no, Córdoba ha hecho de esa... Bueno, Córdoba ha hecho de conocer nuestra industria automotriz, hoy. Nace, la industria automotriz nace de la fábrica militar de aviones. Entonces, este fue el polo de la ingeniería, de la alta ingeniería argentina. Con mucho talento. Y acá, todavía, hay mucho, ¿eh? La fábrica militar de aviones, basta una decisión presidencial, y no se renueva el contrato con la Loca de Martín y la recupera el país. Lamentablemente, falta proyecto nacional. Pero acá funciona la estación terrena Córdoba. Hoy me preguntan, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Estación de tren? No, hermano. Está en falda del Carmen. Es la estación que monitorea el paso del satélite argentino. Satélite construido en Bariloche por INVAP, y que hace dos o tres años, cada 90 minutos pasa por el territorio argentino. Enviando muchísima información de una serie de misiones que le han puesto. Y nadie conoce quiénes son esos hombres. Y esta película, entonces, es muy estimulante, porque te dice, miren todas las cosas maravillosas que hemos hecho, y que todavía podemos seguir haciendo. Y toca el tema de las investigaciones científicas, la carrera del investigador científico, que es la carrera del CONICET. El profesional puede seguir investigando como profesión, becado. Becado. En la película le preguntás a un físico nuclear cuánto gana, y él te responde 1.400 pesos. Sí, me parece. 15 años que está trabajando en Bariloche. ¿Por qué no te vas a hacer, hermano? ¿Cómo voy a ir? Si está en mi vida. Entonces, esas pasiones... Con posibilidad afuera de ganar miles de dólares. Esa pasión de estos investigadores, ingenieros, físicos, etc., biólogos, es emocionante. La película se desarrolla a través del testimonio de estos grandes protagonistas. Es muy emocionante. Y yo, en todo, me le agradece mucho a la gente joven, que es la víctima de la desinformación, porque no conoce nada de eso. El domingo, a la salida del cine en Buenos Aires, tres parejas jóvenes como ustedes se me arrimaron y me agradecieron la película muy emocionados. ¿Por qué me la están agradeciendo? Porque ahora nos damos cuenta de lo importante que es que sigamos estudiando ciencia. Claro. Uno estudiaba física, matemática, y no te encontraba sentido. Otro estudiaba ingeniería. Y cuando ves esta gente con tanto amor, que se dedica a esto, no por la remuneración, efectivamente, porque has estado en política. Claro. Se han ido 50.000. Sí, pero han quedado todos los que hicieron esto. Se fueron 50.000, porque imagínate si en los años 90 hubo un superministro que dijo váyanse a lavar platos científicos. Y se fueron hartos del maltrato, la inseguridad, cuando no las represiones que se han sufrido en este país. Pero son muchos más los que han quedado con esa pasión de... Esta gente que tiene ese componente de ciencia y amor para quedarse. ¿Podemos pensar en políticos que ingresen a la política o que estén en la política así con esa actitud de servicio? Según... Bueno, seguramente los hay. No todos los políticos son malos, ¿me entiendes? Hay políticos honestos con sentido, digamos, más allá de las ideologías con sentido patriótico. Porque, por ejemplo, vos tenés a alguien, un genio en ciencia, que fue Bernard Dussain, el primer premio Nobel. Era un hombre de derecha, no era un político, pero era un hombre aristocrático, un antiperonista furioso. Gana el premio Nobel y le ofrecen todo para irse a trabajar afuera. No se quiso ir nunca. No voy a abandonar a mis alumnos. Y cuando su principal discípulo, el doctor Yarró, que hoy preside el CONICET, se fue a Harvard, la Universidad de Harvard, ahí lo quisieron contratar como profesor. Y al comentarle esto a Usai, Usai le dice, mire, Yarró, sus padres hicieron mucho por usted, sus profesores hicieron mucho por usted, yo hice mucho por usted. En consecuencia, le doy un mes para que haga las valijas y se vuelva a casa. Y Yarró hizo las valijas y se volvió a casa. ¿Me entiendes? Usai fue uno que se formó en la Argentina y siempre sostuvo no necesario irse afuera. Acá no podemos formar. Digamos, uno puede ir afuera, estudiar y volver. Pero después de todo lo que invirtió el país para formarte gratuitamente, el científico tiene la obligación social de devolver al país. Más cuando el 90 y pico por ciento se han formado en la educación pública. Así es. Vamos a presentar juntos el tráiler que está montado en la web pinosolanas.com.ar Vos podés verlo en internet. Pero está bueno que lo veas en el programa y que aconsejes que cuando esta película llegue a los hojen al cinema, a Pati Olmos, la gente vaya a verla y podamos sentirnos orgullosos de que un realizador argentino haya venido a presentarla acá con un éxito increíble en el Cine Club Municipal Si vos querés decir algo del tráiler va a salir cuando los despidamos. No, no, no. Creo que es un buen resumen de algunas de las cosas de la película. Ya. Esta película también es un espectáculo. Porque yo trato de hacer cine y no televisión. Televisión es hacer solo una entrevista y pasar la información. El compromiso de hacer una película porque si vos estrenás en cine el espectador quiere ver un espectáculo cinematográfico. Quiero decirte con esto que hay una propuesta cinematográfica, hay una propuesta estética, está bien trabajado todo y la película te entra por los ojos. Y eso lleva mucho trabajo. Yo hago cuatro o cinco veces los montajes de una película como esta. Pero está filmando seguido, ¿eh? La chequeo, modifico y resumir 100 horas o 120 horas de material no estaría fácil. 100 horas, 100 minutos. 100 horas, 100 horas de material. ¿Para que queden 100 minutos? Sí, para que queden 100 minutos, sí. Gracias, Pino. Muchas gracias, querido. Pino Solanas y ahí va el trailer de la película. Adivinador, 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 adivinador. Argentina Latente Argentina Latente Un viaje hacia el descubrimiento de sus capacidades creativas y científicas. Ingenieros físicos y técnicos que a pesar de las dificultades construyeron la Argentina moderna. Este es el del astillero más grande de América Latina. Fabricamos graneleros, petroleros, buques militares. Descubramos la Argentina Latente sus talentos y problemas. El debate fue siempre el mismo ¿Para qué formamos ingenieros? Escuela Pública no recibe ni 100 pesos por mes. Yo soy ingeniero nuclear. ¿Cuál es su comunicación? 1.400 pesos. La persona está obligada a irse del país porque no tiene otra opción. Y se van porque están muy bien formados porque son gente muy inteligente. ¿Cuántos investigadores se ha ido? Y aproximadamente 50, 60 mil. Uno se va por miedo. Miedo a no poder avanzar, miedo a no poder desarrollarse profesionalmente. Regresé en el año 91. Sentí que tenía que devolver al país lo que el país me había dado. Esta formación libre y gratuita. Argentina Latente Lo que hicimos y podemos hacer. Los tres satélites fueron fabricados en la Argentina, en Bariloche. El eje del Plan Espacial Nacional es estar arriba para observar nuestro territorio. Y nosotros hemos dicho desde el principio que no al colonialismo mental. Acá se pueden hacer las cosas. Las cosas importantes se hacen cuando hay creatividad. y los chicos argentinos son de una creatividad única. Frente a un problema no se achican y siempre salen imaginando algo nuevo para solucionarlo. y los chicos argentinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!